¿Qué tal amigos y amigas? Bueno, hoy día nuevamente mostrando haciendo algunas revisiones en este caso hoy vamos a hacer la revisión del Nikon 80-400 vamos para allá Bueno, ¿qué tal? Como les decía al principio hoy día vamos a ver este lente que es un Nikon 80-400 un lente D ¿Qué quiere decir D? que tiene el diafragma que tiene el anillo de diafragma por si queremos trabajarlo en forma manual en algunas cámaras tiene bloqueador también de diafragma para poder utilizarlo en las cámaras con con motor de enfoque y en las cámaras sin motor de enfoque también en este caso este no es un lente motorizado por tanto no funciona o funciona en modo manual en realidad en las cámaras de la línea la Nikon D3000 la Nikon D5000 desde la D7000 para adelante como ustedes saben ¿no es cierto? esa cámara cuenta con un motor de enfoque en el cuerpo de la cámara por tanto se pueden utilizar los lentes D el 50D ¿no es cierto? 35D el 20mm D la diferencia con el G que viene posterior es que justamente no trae el anillo de diafragma sino que el anillo de diafragma en realidad se controla exclusivamente desde la cámara es más automatizado por un lado tiene sus pros y sus contras en realidad que no lo vamos a conversar acá bueno este lente es tiene un un reductor ¿no es cierto? de la vibración o un estabilizador que nos sirve justamente cuando trabajamos a mano tiene dos pasos de ganancia es decir este es 4,6 ¿no es cierto? 4,5 perdón 5,6 por tanto si lo trabajamos a un 4,5 nos va a dar aproximadamente un 2,8 si lo trabajamos en 5,6 nos va a dar aproximadamente un 3 lo cual es bastante bueno porque es como tener de alguna manera un 28-70 sin estabilizador de hecho tengo un TAMRO ¿no es cierto? 70-200 sin estabilizador y este vendría a ser como muy similar en relación al comportamiento a baja luz ¿no es cierto? y al disparar a pulso lo otro que tiene que no es muy pesado aproximadamente un kilo un poco más ¿no es cierto? no es tan grande por tanto en la mochila cabe sin mayor problema ¿no es cierto? si lo vemos con la con el parasol este es el tamaño ¿no es cierto? que es como el 55-70 o el 70-300 que es un poco más chico incluso y si lo usamos con el parasol ¿no es cierto? ya nos ya es un poquito más grande ¿no es cierto? al estirarlo al con 400 este vendría siendo el tamaño tiene enfoque manual el anillo aquí y enfoque automático podemos cambiarlo ¿no es cierto? no sé si se fijan manual automático ¿no es cierto? el anillo de zoom y el anillo de enfoque tiene además una como es ED ¿no es cierto? se supone que tiene un cristal de dispersión es decir que nos sirve en el tema de la aberración cromática y en algunos otros el morel cierto reflejo etc tiene una una construcción ¿no es cierto? una cubierta sobre el lente ¿no es cierto? que es bastante buena es un lente bastante cómodo de usar tiene un un anillo ¿no es cierto? de trípode que también es bastante cómodo a pesar de que tiene un solo o y podría tener otro en el sentido de que para mantener el equilibrio pero con la cámara se mantiene en un equilibrio bastante adecuado sin hacer tanto peso sobre todo al trípode y por lo tanto nos permite trabajar sin bloquear la sin bloquear el cabezal del trípode o la bola en este caso en el caso que tengo yo por lo tanto puedo trabajar con él como que si fuera un gimbal es decir un cabezal de seguimiento entonces este es un lente bastante bastante sólido también es bastante pesado para para el tamaño que tiene ¿no es cierto? por lo tanto tiene una construcción bastante robusta bastante sólida que vuelvo a insistir que no es tan pesado ni tan grande como algunos otros incluso es un poco más chico que el 70-200 que tengo ¿no es cierto? el tangro con la diferencia claro que el tangro tiene al aumentar de 70 a 200 ¿no es cierto? no hay un movimiento hacia afuera como este que es el esquíndeno es el movimiento interior la denominación IF quiere decir Internal Focus es decir el foco se hace dentro del tambor del lente y no en este caso extendiendo el tambor ciego entonces este lente les quería mostrar hoy día es un lente bastante cómodo bastante bueno y con bastante buenas prestaciones por decirlo de alguna forma he hecho fotos de vidas salvajes sobre todo de aves en realidad y a 400 y es bastante bueno bastante quizá un poco complicado en el tema del enfoque a larga distancia pero en 300 enfoca súper bien en 400 enfoca así bien bastante pero hay algo detalles detalles que creo que hay que verlos posteriormente en la fotografía que vamos a ver ahora eso no quiere decir que sea que nos sirva para esto pero claro va a depender también de la distancia si utilizo 400 por ejemplo a 30 metros o 50 metros ni un problema sobre 100 metros ya empieza a verse como todo lente me imagino empieza a verse cuesta un poco más el enfoque que quede más nítido y todo eso pero en todo caso no es que no quede nítido sino que es más difícil apreciarlo de alguna forma entonces es un lente que para trabajar distancia es bastante bueno para trabajar corta distancia también voy a poner algunas fotos que he hecho a 80 con bastante buena calidad los colores son muy nítidos muy muy concreto lo otro importante también es que en mi caso yo utilizo la D7100 la cámara Nikon 1 ¿cierto? que tiene una característica bien interesante aparte de trabajar en los ISO más altos ¿no es cierto? lo otro es que tiene un factor de recorte de 1,5 y además tiene un factor de recorte extra que se le puede configurar de 1,3 por tanto este lente que es 80-400 viene a quedar aproximadamente entre 100-120 600 entonces como tener un lente de 600 milímetros ¿no es cierto? pero justamente que no ocupa mucho espacio en full frame es 80-400 básicamente porque este lente también es para full frame entonces se puede utilizar en las dos cámaras sin mayor problema ¿no es cierto? y lo otro que bueno un full frame no nos va a dar el factor de recorte ¿no es cierto? es decir si trabajamos en naturaleza nos conviene utilizarlo con cámaras de X más que con cámaras full frame si trabajamos en retrato y cosas un poco más específicas el full frame siempre va a ser mucho más adecuado por la cantidad de por el trabajo en ISO por ejemplo y por la luminosidad que tienen justamente porque este lente no es tan luminoso como el 70-200 pero compensa justamente con el estabilizador de dos pasos así que eso sería espero que les sirva un poco la esta revisión voy a tratar de hacer otra revisión más adelante de otro lente y bueno e invitarlo además a probar conseguir ver de alguna forma ¿no es cierto? bueno estos lentes se encuentran sobre 800.000 pesos para arriba ¿no es cierto? entonces igual es una inversión que a veces es bueno hacer porque en algunos casos hay lentes muy similares por ejemplo el Sigma ¿no es cierto? los Sigmas que están sobre un millón y tanto el 150-600 el 200-500 pero de alguna forma creo que este lente por ser Nikon de alguna forma la calidad de imagen se aprecia mucho mejor que en el otro caso de los otros lentes incluso diría que mucho mejor que el Tamron en este caso 70-200 con la diferencia claro que el Tamron me sirve a mi por ejemplo para hacer retrato a mediana distancia y en ese sentido le saco bastante provecho este también me sirve pero como se transforma justamente un poco más grande que el 70 que me daría un 90 aproximadamente y este un poco más de 100 si hay una pequeña diferencia y en algunos casos el 2-8 me sirve más porque es más luminoso que este pero en general vuelvo a insistir un tema de probar de ir viendo algunos lentes y de acuerdo a lo que uno necesite también que en el fondo tiene que ver con eso si yo necesito un lente muy luminoso ¿no es cierto? el 2,8 o el 1,4 veré cuando lo utilizo y si estoy dispuesto a pagar el precio que significa adquirir uno de esos lentes o si quiero un lente no tan luminoso ¿no es cierto? también puedo utilizarlo así que eso sería por ahora bueno nuevamente si les gustó suscríbanse denle like pasen por este canal de repente están apareciendo algunas cosas como les digo trato de hacer revisiones permanentes para que de alguna manera en español justamente sobre estos lentes que no están en español y a veces estamos con los dos me compro o no me compro lo que quiero no sé me servirá o no me servirá entonces la idea acá es justamente mostrarles una revisión corta por lo menos en mi experiencia de estos lentes y dejando algunos ejemplos en este caso de fotografías hechas por con este lente nos estamos viendo adiós con este lente con este lente con este lente